Por amor a Salamanca, produzcamos menos basura y ayudemos a reciclar. El Centro de Acopio de Salamanca está para atenderte y apoyarnos con esta labor. Te invitamos a facilitar su trabajo. Nos dedicamos a la separación de todo lo que es el reciclado. Tenemos áreas de separación. Como ustedes observan, nos dice la área de PET, el cartón, papel y lo que es vidrio. Participamos mucho con lo que es el relleno sanitario, está saturado, entonces es nuestra labor del reciclado. Lo que se puede reciclar para volverlo a reutilizar o volverlo a hacer. Cuadernos, libros, todo eso pueden traer aquí al Centro de Acopio. El equipo de cómputo es todo lo electrónico, cables, pilas, es todo lo que todos recibimos aquí. También celulares ya viejitos, celulares de casa. Las televisiones, lo que son los monitores, estéreos, grabadoras, lo que son los microondas, todo lo que sea lámina, fierro, ya en desecho. Nosotros aquí los separamos para volverlos a que se lleve a la recicladora. Lo que no recibimos ahorita por su volumen es lo que son los refrigeradores, lo que son las lavadoras. Lo que no deberían de hacer es sacar, por ejemplo, muebles viejos a la calle, que hablen por teléfono aquí al teléfono de aquí de Acopio, para pasar a sus casas a recogerlo, a sus domicilios. Todo esto no tiene ningún costo. ¿Por qué? Porque es para beneficio para la propia ciudadanía. La área de reciclar nos corresponde a todos como ciudadanos, a tanto de niños como gente adulta. A todos nos toca participar. Salamanca, el corazón de Guanajuato.